¿Qué dijeron las autoridades de gobierno con relación a esta movilización? ¿Se va a garantizar su llegada a Plaza San Francisco? A nuestros hermanos que están en Sencata, en el Alto, entendemos que van a trasladarse en una marcha, vamos a garantizar su recorrido por todas las arterias, confiamos en que no se genere vandalismo, entendemos la dura situación que se vive porque realmente es tenso lo que hay, el Ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa ya ha transmitido las consecuencias que se pueden generar si se sigue promoviendo un ataque irresponsable en contra de una planta de carburantes. Así que esperamos que exista también cordura, no solo por la seguridad del personal, sino por la seguridad de los propios salteños por el desastre incuantificable que podría generar aquello. Hay formas de protestar. ¿Quiénes promueven el traslado de explosivos? ¿Quiénes financian la compra de dinamita? ¿Quién sostiene a gente que está alojada en diversos lugares en la Ciudad del Alto? Si tuviéramos intención beligerante, verdaderamente acudiríamos a aquello, pero les hemos dicho que vamos a asistir al diálogo, donde ellos digan, cuando ellos digan, con quienes se disponga, para discutir inclusive con los pequeños sectores radicales que quieren promover terror en la Ciudad del Alto. ¡Gracias!